Es un impuestazo, un paquetazo esta medida de leyes, esta medida que está tomando el gobierno provincial y claramente le decimos a la ciudadanía que nosotros vamos a seguir apoyando a los sectores productivos, a la clase media, a los sectores que generan riqueza, que generan empleo y no podemos pisar la cabeza como pretende pisar la cabeza el gobierno provincial. Respecto a las emergencias, ¿entienden que hay situaciones de emergencia en algunos aspectos o no estaban de acuerdo con los proyectos? Nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto en general de emergencia, entendiendo que son distintas materias, ya sea la emergencia en seguridad, la emergencia sanitaria, alimenticia, la emergencia social. Creo que son temas que hay que tratar en distintos instrumentos, en distintas leyes, que claramente estamos dispuestos a dar el debate, la discusión de estas emergencias y sobre todo el tema de seguridad que lo venimos planteando hace mucho tiempo, pero no nos parece correcto de un día para el otro votar este paquete en general.